Bienvenidos a la cocina de Kentucci, en esta ocasión vamos a preparar croquetas de atún Para esta receta vamos a utilizar 2 latas de atún, pueden ser en agua o en aceite 2 zanahorias grandes ralladas, 7 papas pequeñas cocidas y peladas, pan molido, huevo, sal y pimienta al gusto Iniciaremos colocando las papas cocidas en un recipiente para apachurrarlas, como si fuéramos a preparar un puré básico Agregaremos un poco de sal, pimienta y en mi caso también le pondré un poco de ajo en polvo, pero esto es opcional Vamos a mezclar todo perfectamente y reservaremos Una vez apachurradas las papas, añadiremos el atún y la zanahoria y mezclaremos para que todo quede bien incorporado Es más fácil si lo incorporamos todo con las manos, siempre hay que tenerlas limpias para poderlo hacer Hay recetas que llevan cilantro, perejil, incluso cebolla o ajo picado Tú puedes prepararla con los ingredientes que más te agraden, en este caso a mí me gusta como quedan solo con la zanahoria Ya que tenemos bien incorporados todos los ingredientes, vamos a hacer las croquetas De igual forma puedes hacerlas del tamaño y forma que a ti te guste En este caso yo voy a hacer la forma clásica de una croqueta que es algo así como un óvalo Una vez formadas las croquetas, tomaremos el huevo batido Te recomiendo que vayas pieza por pieza de huevo para evitar desperdiciarlo Pasaremos cada croqueta por el huevo y luego por el pan molido, cuidando que quede perfectamente empanizada Por ejemplo, para toda la cantidad que yo preparé, con un huevo fue suficiente Ya teniendo empanizadas todas nuestras croquetas, vamos a colocar suficiente aceite en un sartén y lo vamos a calentar Tiene que estar muy muy caliente para evitar que las croquetas se deshagan Tiene que ser un fuego medio alto, también evitemos que se queme el aceite Vamos a colocar varias piezas y dejaremos que se frían perfectamente por cada lado Dándoles tiempo para que esto suceda Ya que de lo contrario te pueden quedar con consistencia blanda Por último, las vamos a retirar del aceite y dejaremos reposar en el papel absorbente Y listo, puedes acompañar tus croquetas con un poco de lechuga, zanahoria rallada y una porción de arroz ¡A disfrutar! No te olvides de compartir nuestros videos, regalarnos un like y suscribirte al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!